Miénteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbre ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo supere? Mi yelmo y su libertad chamecera Para todos los románticos ¡Suba! Miénteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbre ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo supere? Rompame el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que nunca dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Dando todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí Y el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la pared mía Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Porque en realidad no sabes lo que duele Dando todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí Y el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la pared mía Devuelve todo el tiempo que perdí Y el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Música Música Que en mí mis sueños te perdonaré Música 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 Música